Una conversación de poder con Roberto Santana, quien es politólogo, pero ustedes lo conocen porque está vinculado directamente al tema penitenciario. Y tengo una primera pregunta que tiene que ver con lo que he planteado todo este tiempo, de por qué considero que la prisión preventiva es la materia prima de la corrupción del modelo penitenciario. Y tengo acá a Roberto Santana, que me va a decir, él, que es posautorizada, si es así o si me equivoqué. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Ana Udi, por invitarme a este programa. Se lo agradezco. Gracias a ti por estar acá y darle tu opinión de un conocedor de este tema a la audiencia de impolíticamente correcto. Ok, gracias. Bueno, cuando te refieres al modelo penitenciario, ¿te refieres al modelo reformado o tú estás refiriendo al sistema en general? Me estoy refiriendo al sistema en general. Ok, muy bien. Y al hábito de la prisión preventiva como tal. Sí. Que debería ser la excepción, pero que en este país es la norma. Sí. Bueno, primero, es cierto que en los sistemas penitenciarios de muchos países del mundo, la prisión preventiva es uno de los puntos de cruce con la corrupción de la mano de prácticas negligentes o conscientemente culpables. Específicamente en las muchas prisiones del mundo, eso República Dominicana no es una excepción en términos generales de los sistemas. La prisión preventiva es utilizada por la amenaza de prisión preventiva y después la concreción de la amenaza, la concreción de la prisión preventiva para extorsionar a las víctimas. Ahí está, ya tenemos una. Sí. Digo, estoy hablando ahora como víctima, el que está siendo víctima de la extorsión, pero puede ser que ese que es víctima de la extorsión es un agresor. En eso estamos claros. También, de acuerdo. Entonces, si conectamos el tema de la corrupción con ese asunto, pues lo que se le señala es, bueno, ven su expediente y le dice, bueno, mira, esto tiene tal característica, pero si tú das un dinerito, pues entonces eso lo obviamos. Es algo que va desde los que concretan la primera detención hasta la intervención ya de los operadores judiciales. Cuando digo el que concreta la detención, me estoy refiriendo, por ejemplo, a policía. En Estados Unidos es menos difícil, pero aún así también allá puede ocurrir. Es menos difícil porque la policía está obligada, cuando aprende una persona, a llevarla inmediatamente ante un juez. Y mira que en Estados Unidos hay alrededor de 18 mil tipos de policía. O sea, no hay una policía nacional. Pero aún así, tú sabes que en lo que se denomina flagrancia, en ese camino, un policía corrupto me dice, si tú das algo, yo me hago el chivo loco. Como pasa, por ejemplo, en el tema del tránsito. También, ¿verdad? Que una persona ha cometido un delito, una falta, por ejemplo, que se pasó con el semáforo en rojo. ¿Cuál es el deber del policía de tránsito? Detenerlo, mandarlo a detener, hablarle, ponerle una multa, etc. O simplemente dejarlo. O no hacer ninguna de las dos cosas, sino decirle, dame algo ahí y vete. ¿Bien? Entonces, en el caso de la prisión preventiva, existe siempre la posibilidad de que los operadores penitenciarios caigan en corrupción. Voy a ponerte otro caso. Como se sabe, en muchos países, República Dominicana es uno de ellos, el código, cuando se habla de medidas de coerción, son siete medidas. Una medida de coerción es una garantía económica. Una medida de coerción es una presentación periódica. Otra es un garante. Otra es, no salga del país. Un garante también. Sí. Etcétera. Bueno, sí, un garante, una persona que se responsabiliza. Y allá, el último, dice, y otra medida para una persona es que vaya a prisión preventivamente, es un procesado, hasta tanto, o mientras se conoce el juicio. ¿Por qué una persona tiene que ir, de acuerdo a la valoración del juez y de acuerdo con la valoración del Ministerio Público, ¿por qué la persona tiene que ir a prisión en ese tipo de casos? Por tres razones. Por las tres juntas o por una de las tres. Una, porque se corre el riesgo de que se sustraiga del proceso, es decir, se evada, no vuelva. Dos, que esa persona aproveche el tiempo de libertad para alterar el proceso, para intervenir, borrar huellas, extorsionar, amenazar víctimas o demás. O tres, que la persona tenga una situación que no le dé satisfacción al juez, de que estando fuera de la prisión, esa persona no va a cumplir con sus obligaciones. Entonces, si tú observas bien, vámonos para el caso de República Dominicana, y tú examinas la población penitenciaria, la generalidad de la población penitenciaria, y debo decir, no es únicamente aquí, no constituye ningún riesgo, ni se va a evadir, nada de eso. Te voy a poner un simple ejemplo. Cuando yo dirigía el nuevo modelo penitenciario. ¿En qué gobierno fue eso? Eso fue desde Hipólito hasta Leónel, desde el 2002 hasta el 2012. Ok. Diez años, digo, empecé en el 2002, en el 2013 creó la escuela, ayudé a crear la escuela, y en el 2003, 2004, empecé con el primer centro en Puerto Plata, y hasta el 2012, que llegamos a 17, La Romana, Moca, San Francisco, todo eso que se llama el nuevo modelo, 17 total. Bueno, lo que te decía es que en uno de esos lugares, que era Mao, específicamente, hay un preventivo. Ese preventivo está preso, ¿verdad? Hay un preso preventivo. Está preso porque se robó en esa zona un racismo de guineo. Tiene tres meses, tiene una sentencia de tres meses de prisión preventiva. Revisable, naturalmente, pero tiene tres meses. Cuando revisamos ese tipo de delito famélico, ¿verdad?, que es la gente para comer y cosas, no son personas de que se van a ir del país. No son personas de que se van a hacer algunas tratativas para intimidar a las víctimas o sustraerse del proceso, lo que tú quieras. No. Esa persona la pusieron ahí, ¿por qué? Probablemente por una presión del dueño de la finca, por una presión mediática también, y ahí tú puedes incluir el tema de la corrupción. No sé si me doy a entender, es decir, a alguien que le dé a alguien un dinero, dice, garantiza, métemelo preso, porque se ha metido varias veces en la finca y ya lo que hay que hacer es meterlo. Pero, ¿tú sabes qué pasó con esa persona? ¿Qué pasó? Comprobado por mí, que esa persona, en eso, llevaba dos meses y medio ya, se había comido como seis racimos de guineo ahí junto, ahí mientras estaba preso. O sea, que no era provechoso para nadie. Bien, ahora bien, me salgo de la prisión preventiva, los factores de corrupción no solo son relacionados con prisión preventiva, ¿verdad? Hay muchos factores de operadores penitenciarios, de ministerio público, de jueces que están relacionados con la corrupción. Ahora, en el caso de la prisión preventiva, en la República Dominicana, tenemos una población preventiva, voy a, tengo ahí, a partir de ahí que hay que separar los dos sistemas, que en el sistema tradicional ronda el 70, pero en el sistema reformado es el 50, es decir, más o menos, 50 y pico, porque se ha deteriorado un poco, pero antes era incluso menos. Entonces, la prisión preventiva es una carga para el Estado, es un problema para el sistema de justicia, es un problema para las familias. Déjame reformularlo, cuando dices que es una carga para el Estado, es una carga para nosotros los contribuyentes. Claro. Porque para el fiscal, para el juez, para el que atiende en la prisión, es un beneficio. No, no, no. Si no es corrupción, no es un beneficio, es una carga. Es un beneficio para ellos. No, no, no. Es un beneficio, es un perjuicio para el Ministerio Público y para el juez, porque mientras los tenga ahí, tiene que, tiene que juzgarlo de nuevo. Si se hubieran puesto de acuerdo en el camino, bueno, ven acá, ¿quién es el dueño del racismo de guineo? A Neudi. ¿Quién se robó el guineo? Roberto Santana. Entonces viene el fiscal, dice, vamos a conciliar, vamos a llegar. Mira, usted, tú que eres dueño del guineo, me dice el fiscal, ¿usted está dispuesto, me dice a mí, a reponerle ese racismo de guineo con un día de trabajo a Neudi? Yo digo, sí. Entonces él te pregunta a ti, ¿usted está dispuesto a aceptar que él le trabaje una semana a usted por ese racismo de guineo? Sí. ¿Ya hubo un acuerdo? ¿Para dónde voy yo? Voy para la calle, ya no tiene que volver a... Sí, pero en la calle, él no es elemento de extorsión por el fiscal. Bueno, pero no estamos hablando únicamente del tema de la corrupción, estamos hablando de lo que significa una persona preventiva, una persona privada de libertad como preventiva en la cárcel o una persona preventiva en la calle, porque puede haber una persona preventiva en la calle, no sé si me doy a entender. Es decir, incluso tú puedes no aceptar que yo te trabaje en tu finca para reponerte el daño que te hice. Y el fiscal dice, no, 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 está bien, yo voy a lo que voy a someter y el juez lo acepta. Yo voy a someter que usted se presente aquí periódicamente hasta que... Y ni eso siquiera le puede decir, usted se queda, usted se va para la calle y le vamos a tomar otra medida. Es decir, que no todo es corrupción. Muchas veces, vuelvo a... te lo dije al principio, es negligencia, presión mediática. Y a veces los mismos fiscales están llenos de cosas y dicen, dejen eso para después que no tengo tiempo ahora. Actualmente la procuraduría. O sea, ¿cuál es en términos prácticos la vinculación directa con el modelo penitenciario? Ahora. Sí, sí, a este segundo. Es la procuraduría la que dirige eso y por lo tanto la responsable de lo bueno y lo malo. Sí. Lo cual significa entonces que tendríamos que cargarle parte del dado a Miriam Germán. Parte del dado. La procuraduría... O parte de la cuava. Es decir, vamos a ver, tenemos, teníamos, porque ahora lo han fusionado, pero desde el punto de vista real no funcionan como iguales. El sistema tradicional funciona de una manera, ¿verdad? Pero está bajo la procuraduría. Sin embargo, ¿quién es que tiene la seguridad del sistema tradicional? ¿Quién la tiene? La policía y el ejército. Siete de la policía, siete prisiones están bajo la custodia de la policía, entre ellas, la victoria. O sea, la victoria... Entre ellas, el 15 de Azoa. O sea, la victoria... Penernal. Espérate, la victoria que se quemó, entonces, ¿no es responsabilidad de Miriam Germán, de la procuradora, la que se quemó? Compartido, para despersonalizar, porque es lo correcto. Despersonalizar el tema es lo correcto. Vamos a institucionalizar la respuesta. Es decir, no, no, no hay problema, no hay ningún problema y va a ser fácil para ti. La procuraduría es la institución a cargo, pero dice la ley, dice la ley que hasta tanto esté el personal adecuado para trabajar en las prisiones, se encargarán de ellas policías o miembros del Ejército Nacional. Y por eso hay 11 prisiones que están a cargo de la seguridad, quiero decir, ¿verdad? De la seguridad del Ejército Nacional son 11. Cotuí, el Seibo, una parte de La Vega, Samaná, Nahua, Montecristi, Neiva, todo eso es Ejército Nacional. Y otras están a cargo de la policía en cuanto a la seguridad, como te dije. Ahora yo te digo, en un sistema tradicional, donde tú tienes un coronel en una fortaleza, ¿quién es que manda ahí? ¿Tú crees que manda a la procuraduría ahí? A la procuraduría no la dejan entrar. Yo tengo un caso en este mismo gobierno que pasó con Roberto Hernández, que es el que dirige el sistema en su conjunto, que hubo un muerto o algo así en la fortaleza de San Francisco. En San Francisco hay dos cárceles. Hay una que es del nuevo modelo que se llama Vista al Valle. Y hay otra que funciona en la fortaleza del Ejército. ¿Para ese nombre de un hotel eso? Vista al Valle es un barrio. Es un sector de San Francisco de Macorís. Como Pizacostura, Rabo de Chivo, Hermana Mirabal, ¿verdad? Hablando de barrios de San Francisco. Entonces, Roberto Hernández coge para allá. Se presenta a la una de la madrugada. Coronel Roberto Hernández, ingeniero, ¿verdad? De sistema, pero lo que es el coronel de la policía y director del sistema. Pues no lo dejaron entrar. Y él es el director. No, 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 el coronel no está aquí, usted no puede entrar. Porque resulta que el jefe de la fortaleza, donde está esa cárcel de San Pedro de Macorís, es un coronel igual que Roberto Hernández. Simplemente no lo dejaron entrar. Entonces, yo te pregunto. En un establecimiento militar, donde funciona una cárcel, y el jefe del sistema no puede entrar, ¿quién manda ahí? ¿Manda Miriam? Ahora, ese choque. ¿Manda Roberto Hernández? No, manda a los guardias y manda a los policías. Que tú estás planteando, que acabas de revelar la pregunta del millón. No es una revelación, eso lo sabe todo el mundo. No, 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 eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. O sea, tú como experto, que sabes el tema, asumes como que eso que tú sabes, ya el resto de la sociedad lo ha somatizado, pero no es así. Ahora, la pregunta que te hago es, ese choque entre policía y procuraduría escala, me explico, el jefe de la policía, cuando se trata del modelo penitenciario, ¿se maneja con esa misma soberbia de cara a Miriam Germán? Atención, policía ni jefe de policía tiene que ver nada con el nuevo modelo. En el nuevo modelo no hay ni policía, ni soldados, ni DNCD, ni nada. Solo está procuraduría y su personal formado por nosotros históricamente y después que yo salí, por el resto. Es decir, nada que ver. ¿Y en el otro? Bueno, en el otro, ya yo te dije que Roberto Hernández fue a, ¿cómo se llama? A San Francisco de Bacarilla. No, no, no a Vistal Valle. Vistal Valle hay dos prisiones en San Francisco. La del nuevo modelo que es Vistal Valle y la tradicional que es la fortaleza militar de San Francisco de Macorís. Hubo un problema ahí, creo que hubo un muerto o algo así, Roberto Hernández se disparó para allá y no lo dejaron entrar. Hasta que no llegue el coronel aquí no entra nadie. O sea, la procuraduría en los hechos, en los hechos, no manda, en las tradicionales. Oye, oye esta preguntita. Roberto Santana, o sea, 10 años manejando esto. ¿Cuál es el principal problema de la procuraduría? El tema de la corrupción en el Estado o la crisis en el viejo modelo penitenciario. O sea, ¿cuál de esos dos temas pesa más? Bueno, yo creo que son dos grandes problemas. Y que son problemas, usando una frase quizá un poquito exagerada, son problemas ancestrales. Si yo te hablara, por ejemplo, del tema de la corrupción, ¿desde cuándo tenemos el problema de la corrupción? Bueno, es como si yo te dijera, aquí llegó la primera planta eléctrica en el año 1998. 1.898, perdón, corrijo, ¿eh? 1.898 llegó la primera planta eléctrica ahí, a lo que hoy la ciudad colonial, ¿verdad? La zona colonial. Y unos cuantos meses después hubo que someter a varios ministros porque se robaban la luz. O sea, ¿de acuerdo? Es un tema semi-ancestral. El tema penitenciario es un tema por igual ancestral. Y por eso fue que vino la ley 284-24, que empieza la reforma en la época de Jorge Blanco. Y luego después viene lo que es el nuevo modelo en el 2000 y pico. Esas son dos grandes tareas que la Procuraduría tiene encima. Y dependiendo de la calidad de la gerencia de la Procuraduría, esos temas se abordan o no. Tomando en cuenta el hecho de que la Procuraduría aporta una anomalía institucional. Un politólogo... Perdóname, perdóname, este es un detallito importante. Una anomalía institucional. Y es que por una decisión errónea del triunvirato, en el año 1962-63, por ahí, 64. Triunvirato 64, el Ministerio de Justicia se lo adosaron a la Procuraduría General de la República y lo anularon. Y entonces el tema penitenciario le cayó encima. No siendo el tema penitenciario parte del etos, ¿verdad?, institucional de la Procuraduría. Por eso la Procuraduría ahora dijo, quítenme ese tema de encima. Y dijo la Procuradora, creo que en una rendición de cuenta, que estaba de acuerdo con que se hiciera una transición para que se ocupara de ese tema otra institución. Aclárame algo. Porque previo a este debate, ya se había dado... ¿Cuál debate? Bueno, previo al debate suscitado por lo que pasó recientemente en la victoria. Ok. Yo recuerdo perfectamente que en este gobierno se dio un debate también que te involucró a ti. En aquella ocasión también pasó algo con el tema de la victoria. No recuerdo. Pasé como un año de eso. Y yo vi que a Miriam Germán le citaron, un periodista le citó una declaración tuya. Y Miriam, para mi sorpresa, cambió el semblante, visiblemente enojada, se dijo, eso pregúnteselo a él. Y siguió su camino. Y yo me dije, hay kikilla entre todos. No, 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 nunca la ha habido ni la habrá. Nunca la ha habido ni la habrá. Y seré un defensor de Miriam. Esté ella en su casa, esté ahí. Al país le dieron la oportunidad de tener en la Procuraduría una de las personas más íntegras y serias. Le dieron esa oportunidad. Y Miriam dejó un sueldazo ahí como de jubilación ese que tiene en la Suprema para meterse en ese berenjenal. Naturalmente, yo te digo, ese tema de esa Procuraduría, ese es un dolor de cabeza para cualquiera. ¿Tú eres, tú te consideras conservador o progresista? Yo soy una persona democrática, revolucionaria y de izquierda y cristiano. Eso soy yo. Por una mezcla ahí compleja. No, no es compleja porque Camilo Torres era guerrillero y era un cura. El padre Luis King en San José de Ocoa también. Leonardo Boff también. Antulio Porrilla, Porrilla, Bonilla, también. Lo que pasa es que... Lutero también. Recientemente, en la escogencia del Consejo Nacional de la Magistratura, siento que el progresismo de Miriam Germán se le impuso y en ocasiones la hizo quedar mal de cara a aspirantes que tenían un etos marcadamente conservador. Y hubo un debate que ya quedó muy mal, que fue con Nelson Cruz, me parece. Quedó muy mal parada ella. Porque ya se vea una persona como que trataba de imponer ese criterio eminentemente progresista que no sé hasta qué punto. Tú que hablas de democracia y todo eso porque hay un tema de la moralina en el progresismo que hace que en muchas ocasiones como que se desborde y pase de ser una postura a un adoctrinamiento. Pero bueno, en el modelo penitenciario nuevo está el tema de la cárcel Las Parras. Yo te escuché recientemente decir explícitamente que esa cárcel no se debió construir ahí. Hay quienes hablan de corrupción. Pero te pregunto, ¿existe algún planteamiento que justifique que esa cárcel se haya construido ahí? O sea, algún razonamiento lógico que después se haya demostrado con el tiempo que fue que se equivocaron y que saque el tema del debate de la corrupción. Bueno, en tu exposición hay dos partes. La que tiene que ver con Miriam, el consejo, el progresismo y la moralina. Entonces yo te voy a hacer un comentario a ese comentario. Y después te voy a hablar del tema de Las Parras. ¿Verdad? Yo te voy a hablar sobre lo que tiene que ver con Miriam. Si una persona tiene una alta valoración ganada por parte de la sociedad, eso no quiere decir que esa persona no tenga derecho a tener su propio criterio. Todavía más. Eso no quiere decir que esa persona cuando tenga su criterio tenga que ser el criterio que quiere la mayoría. Eso no quiere decir que esa persona no pueda decidir quedarse sola en una posición. Te voy a decir más. Eso no quiere decir que esa persona no se puede incomodar en un momento determinado porque no es un santo. No es santa Miriam Germán, que es de los remedios. No, es un ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay, en un país donde hay tantas cosas que atacar, tantas cosas que observar, tantas cosas que recriminar, tantas cosas que corregir, a mí me van a poner en un medio de comunicación a yo coger como objetivo criticar los errores de Miriam Germán. No es así. Bien. Vamos a pasar ahora a las parras. Y cuando dijiste que sí, que eso estuvo mal seleccionado eso ahí. Sí, sí, correctamente. Pero tú hablaste de otra cosa que se me ha olvidado. Corrupción, porque yo decía... No, no, perdón. Es que es de otro tema que no hablaste, pero vámonos con las parras rápidamente. Quien denuncia a las parras soy yo. ¿Por qué yo denuncio a las parras? Por lo que todo el mundo ha visto. La denuncié el 10 de agosto del 2020. Dos horas antes de que falsamente la inauguraran por ahí, por donde la inauguraron, en las parras, sin estar lista. Y develé el entramado de corrupción que había ahí. Y pedí que investigaran eso y dije que era un gallinero. Lo dije en esa época. Eso fue el 2020. Estamos en el año 2024. Yo te voy a hacer una pregunta retórica para responderme yo mismo. ¿Quieres decir eso? ¿Alguien tiene duda de que lo que yo denuncié en el 2020 era cierto? Después que han pasado estos cuatro años. Después que se ha sometido a los que tienen que ver con eso. Después que se ha sometido a los funcionarios de la Procuraduría. Y esos funcionarios, ellos mismos han admitido que recibían el dinero y lo repartían. Ellos mismos. Después que hay una cantidad de personas que se han declarado culpables. ¿Alguien tiene duda de que lo que yo denuncié en el año 2020 sobre la victoria, sobre las parras, verdad? ¿Era verdad? Bueno, todo se ha confirmado. Dos años después yo volví a hacer una declaración sobre el tema de la reforma porque sentía que la reforma no avanzaba. A mí me pidieron, Roberto, ven ayuda. Esto, tú que estás criticando tanto, ven ayuda, ¿verdad? Me dijeron en el gobierno, cuando empezó este gobierno. Eso son honoríficos. Pero el tema, sí. Pero el tema no avanzaba, Neudi. Y es como cada cual sea. Es decir, tú tienes aquí tu programa. Esta niña la veo que está ahí como en Control Master. Y tú le dices en los recesos tal cosa, acuérdate que la cámara tal no la puedes poner. Y se lo dice una vez, se lo dice otra vez, se lo dice otra vez. ¿Qué tú tienes que hacer al final? Pagarle, seguirle pagando una botella, ¿verdad? Y se sigue ahí y pagarle a otro o botarla simplemente. Claro, no es el caso. Es un ejemplo lamentable. Como dice Benjamín Franklin, todo ejemplo y toda broma siempre se lleva a una gente de por medio. Entonces, en este caso, yo al ver que la cosa no funcionaba, yo hice un documento público, que no sé si tú lo viste, se lo mandé a todo el mundo. Y me fui. Y preví, vamos a usar una palabra, insinué lo que me parecía que iba a suceder si no se tomaba en serio la reforma. ¿Y qué pasó con la victoria? Sucedió, sucedió, perdóname, entonces sucedió todo lo que se previo. Ahí vino el tema de las parábolas, ahí vino el tema de la fibra óptica, las muertes, la fuga, los incendios, etc. Entonces, a raíz de eso, me han llamado para que participe de nuevo. Yo he dicho, bueno, si vamos a coger el tema, ¿verdad? Por los cuernos, pues, con mucho gusto, pero de que hubo corrupción, de que lo pusieron eso donde no iba, está demasiado evidente. Yo creo que no hay que argumentar sobre eso. Tengo entendido, o según escuché, que situarlo ahí era para hacer excavaciones de más y abultar los montos. No solo eso, era eso, vamos a ver, es un solar muy grande de 6 millones de metros, bien, que no debió de escogerse ese solar cerca de, camino a Vallaguana, oye bien. Es decir, que el que cae preso aquí en parte oeste de la capital, los Alcarrizo, lo que tú quieras, perdón, o por aquí, por Herrera, o aquí en la Avenida Independencia, o donde sea, tiene que irse para allá, a Vallaguana, hay que, la familia tiene que ir a Vallaguana. Un despropósito, cuando yo había planteado que aprovecháramos la Avenida Circunvalación, que le da la vuelta a la provincia completa, y en todos esos terrenos del Estado, que son muchos, se ubicaran tres prisiones de mil en la parte oeste de la Avenida Circunvalación, ¿verdad? Tres en el norte y tres en el este. ¿Qué hicieron? Se las llevaron todas para allá. ¿Tú sabes lo que me dijeron a mí? Que era que no aparecía tierra, pero ¿tú quieres que te dé un dato? Después me enteré que esos mismos que tenían que buscarla, esos tienen solares ahí, compraron para ellos solares en la Circunvalación. Entonces se las llevaron para allá. Hicieron un solo paquete, un solo paquete de 8.500 presos, y como tú eres una persona tecnológica, entra, ¿verdad?, a Internet, para ver si tú encuentras en los últimos 10 o 15 años que se haya construido una prisión de 5.000, de 6.000, de 7.000 y de 8.000. Nunca, porque eso fue descartado hace mucho tiempo. La que está haciendo ahora la megacárcel, que está haciendo ahora Bukele en El Salvador para 40.000. Esa es otra cosa. Eso es un centro de detención a propósito de una situación de emergencia nacional, que lo puede hacer, que eso era lo que se llamaba en un momento los campos de concentración, hablando claramente, ¿verdad? Es decir, hay una situación de emergencia, no caben en un lugar, yo lo meto en un play, yo lo meto donde haya que meterlo. Ese es el tema de Bukele. Yo conozco bien el caso de El Salvador. Es un tema que no se sostiene en tanto ese centro de detención. En tanto, medida de fuerza es necesario, pero eso hay que complementarlo con medidas penitenciarias. Te concluyo sobre eso, que lo pusieron en ese solar de 6 millones de metros, pero atención para ti, que es del Estado, por cierto. Quiero que tú sepas que de esos 6 millones de metros hay unos metros, una cantidad de metros que están en el agua, que son de agua. La Laguna de los Reyes se llama. Otros son pantanosos, y hay otros que no lo son, que están al lado de qué? Al lado de la carretera que va a Bayaguana, no sé si tú conoces eso. Desde Guerra, es decir, de la circunvalación, más o menos hasta Bayaguana. En ese lugar que se llama Las Parras, al lado de la carretera, hay cientos de miles de miles de metros de ese mismo solar que no se inundan. ¿Por qué no lo hicieron ahí? ¿Tú me entiendes? Ok, Miriam Germán. Pero, óyeme, pero el... Hablando de Las Parras. Sí, sí, de Las Parras. Óyeme, el... ¿Cómo se llama? El movimiento de tierra, de ahí no sé si tú sabes cuánto costó. 1.097 millones de pesos. ¿Oíste? 1.097 millones de pesos. ¿Por qué hubo que rebajar? ¿Por qué hubo que rellenar? ¿Por qué hubo que traer tierra de fuera? 1.097 millones... Ya no es... He oído decir que el agua se mete. No, no. Eso se rellenó y eso no se inunda. Porque también le hicieron unos canales. Pero, o sea, bueno, si hay un diluvio, es probable que el agua se mete en las paredes porque no está muy lejos de las paredes del sur. Pero fue algo construido de una manera inapropiada, inapropiadamente diseñado. Mira, en un extremo tal, Aneudi. La gente dice, Roberto, pero es que tú hablas muy apasionado. Bueno, pero es que me apasiona y hasta me incomoda manejar eso. Ok, pero Miriam Germán le dio un desembolso de un adendum, autorizó de unos 500 millones de pesos en esta gestión para culminar unas cosas que faltaban en esa cárcel de Las Parras. Yo soy el responsable de eso. No es Miriam. Bien. Y voy a concluirte lo que te decía antes de darte ese dato. ¿Tú sabes a dónde enviaron los ingenieros y los arquitectos para ver el modelo ideal para construir Las Parras? ¿Tú sabes dónde lo mandaron? A México. Donde el sistema no funciona. No únicamente donde el sistema no funciona. Lo mandaron al país que desde el 2012, desde el 2011, está viniendo aquí al país a ver el nuevo modelo penitenciario para tratar de llevar el modelo penitenciario para allá. Y los últimos que vinieron para el tema de la reinserción fue una delegación mexicana que me mandó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, estos geniales gerentes del 16 al 20 mandaron para allá a los arquitectos para que copiaran el modelo mexicano naturalmente. Cuando vinieron y lo confrontaron con la realidad, los arquitectos vinieron y dijeron, no, pero eso no funciona así. El que funciona es el dominicano. Entonces, en síntesis, eso es un monstruo donde tiene parte del modelo dominicano y tiene parte del modelo mexicano y cosas por el estilo. Entonces, tú me dices, Miriam autorizó pagos, ¿sí? Bajo mi responsabilidad. Eso fue bajo mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando llegué, yo llegué ahí, a ese lugar de Las Parras, vi la cantidad de modificaciones que había que hacer. Yo te voy a poner un caso. Ahí hay 8 mil personas presas, o sea, 8 mil 500 el diseño. ¿Tú sabes cuántas escuelas hay para esas personas? Una. En ese lugar de 8 mil personas presas, ¿tú sabes cuántas iglesias hay? Ocho. Ocho iglesias, ¿verdad? Y una escuela. Entonces, yo mandé con el equipo, primero del equipo de ingeniería, porque yo fui a ayudar a Miriam en ese tema. Mandé a hacer un levantamiento y mandé a hacer una serie de remodelaciones, o sea, diseñando, ¿verdad? Y ese diseño lo dividí, lo dividimos en ocho. Y entonces, ¿quién lo va a construir? Bueno, pero yo tengo experiencia en eso, en una serie de países, en Honduras, en Paraguay, en lugares. Cuando tú tienes una compañía que está terminando una obra y ya tú la contrataste, tú lo que tienes, si tú tienes dudas en cuanto a la idoneidad o que pueden incurrir en corrupción, tú lo que tienes que hacer con esa empresa es, ven, vamos a sentarnos, se te va a investigar y mientras tanto concluyeme la obra. Si al final de la obra yo te debo, te pago. Si al final de la obra tú me debes, tú me pagas. Eso fue lo que yo planteé. Entonces, para terminar la obra, porque como tú sabes, no estaba terminada, el mismo gobierno anterior dijo que se iban a mudar a la primera etapa, no sé si tú recuerdas eso, y era porque las otras etapas no estaban terminadas, pero ni siquiera la primera etapa estaba terminada, o sea, estaba agua, luz, electricidad, agua, electricidad y demás, gas. Entonces, había que, para concluir la obra, había que pagarle para que se concluyera. Yo podía tomar dos caminos, yo podía decirle Miriam y Jenny Berenice, paren eso, vamos, investiguen esas compañías y vamos a rescindir esos contratos y vamos a hacer otra licitación y otra compañía. Nosotros estaríamos todavía, estaríamos empezando con nuevas compañías e investigando las otras. El punto de vista correcto para mí era el mío, y en ese sentido, sin embargo, en la Procuraduría no había ese mismo punto de vista, de manera que aunque le pagamos a esa gente para que siguieran avanzando, llegó un momento en que en la Procuraduría se entendía que había que detener eso, había que parar eso, y lo pararon durante cuatro años, y yo creía que eso era inadecuado. No únicamente eso se paró durante cuatro años. Ahora es que están mandando al gobierno los finiquitos, es decir, ya concluyeron los contratos con las compañías anteriores, y entonces ahora es que el Ministerio de Vivienda va a empezar a licitar de nuevo ese tema que falta. Hay una compañía que está trabajando ya, de parte del MIVE, pero está trabajando en las modificaciones que nosotros sugerimos, que yo sugerí, pero que no intervienen en las obras que estaban construidas. No sé si me doy a entender. De manera que esa decisión de que se firmara eso, para que esas compañías concluyeran, es una decisión de Roberto Santana, sugerida a Miriam Germán. Pero fue muy polémico en su momento para la opinión pública saber que... Pero yo no podía hablar, porque yo le había renunciado al gobierno, y la idea mía... ¿A cuál gobierno le renunciaste? Le renuncié a Luis Abinader, todo el mundo lo sabe, eso. Aneudi, tú eres un tipo de los medios. En los últimos dos años tú me viste en alguna entrevista. Yo me puse un cíper. Me puse un cíper. No, sí, recuerdo que... ¿Por qué? De hecho, intentamos traerte previo a... Sí, sí, recuerdo que habías dicho que estabas fuera de los medios. Sí, estaba fuera de los medios. Mientras tanto seguí trabajando con Guatemala, seguí trabajando con Paraguay. Me llamaron a vivir en Ecuador. Digo, no me he podido ir a vivir para Ecuador, atender ese tema. Y me quedé callado aquí hasta que se me necesite, pero con el sistema que se estaba trabajando yo no podía. Hay un cambio de gobierno ahora. Pregunta que hago. ¿Tu perfil no califica para ser procurador? Yo no soy abogado. Ah, ok. Tiene que ser... Es una condición indispensable que sea abogado. Sí, sí, no como hizo Balaguer, en aquella época que quería que yo fuera presidente de la Junta Central Electoral, cuando yo era rector. Yo le dije, no, pero es que yo no puedo, porque después que le puse otros argumentos, dije, es que yo no soy abogado, yo soy politólogo. Y me dijo, eso se arregla. Mandó a buscar a Amable Aristia, mandó a buscar a Don Arriz, y entonces sometieron el cambio para que no fuera abogado. Y me dijo, eso se arregla. Pero, reitero, es imprescindible. Imagínate, el Ministerio Público tiene que ser un abogado. No, y está de tanto tiempo trabajando con un tema que ya queda claro que es tan importante para la Procuraduría. O sea, ya, bueno, pues ya... Y ahora que, por cierto, ha causado revuelo este tema del Procurador, porque no quieren que sea Jenny Berenice. O sea, hay una resistencia con eso. Y hay todo. ¿Quién es que no quiere? Entre sectores políticos y empresarios, en fin, no es... O sea, claro, es una decisión del presidente. Ya eso está en sus manos. Pero hay resistencia en ese sentido. Ahora, tú hablaste de... Este es un país difícil. Tú hablaste de escuelas e iglesias en las cárceles. Para mí, un centro penitenciario, un centro penitenciario es una escuela para personas en conflicto con la ley. Escuela que tiene como propósito rehabilitar esas personas y devolverlas a la calle sin que sean un peligro para la sociedad. Eso es para mí. Y eso es el modelo penitenciario dominicano creado aquí y que está en otros países también. Tuviste recientemente el caso de cuatro jóvenes de no más de 23 años involucrados directamente en un hecho en donde una niña de apenas nueve años perdió la vida. Un asalto, un asalto en un dominicano pendejo, que uno que viene de barrio, que conoce esos códigos, es el típico Lamacamo. Salimos a tracar, no salimos a... pero pasó esto. Entonces, ahora, esos cuatro jóvenes, para ti, tienen oportunidad de regeneración social. Bien, hablar de perdón frente al charco de sangre que rodea a una persona que ha muerto, aún más si es un niño, es muy difícil. Es muy difícil. Sin embargo, yo te digo que más allá de los sentimientos, a un ofensor social, frente a un ofensor social, la sociedad no tiene otra alternativa que tomar dos opciones. Otra alternativa que tomar dos opciones. Matarlo o trabajar para regenerarlo. Solo tiene esas dos opciones. La sociedad tiene que decidir. ¿De acuerdo? No veo otra. La otra es que siga haciendo lo mismo y no hacer nada. Matarlo o trabajar para regenerarlo. ¿Tu postura de cara a quienes se decanten con finiquitarlo? ¿Mi postura? ¿Frente a...? A quienes elijan la otra opción. La opción que no es regenerarlo, sino en buen dominicano darle para abajo. Bien, dolorosamente. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, con el perdón de todas las víctimas. Que una víctima, los familiares de la víctima, no tienen instintivamente y hasta socialmente otra opción, su cultura social, no tienen otra intención en el marco de los hechos que recurrir a la venganza para quitarle la vida al victimario. Pero en mi cultura y en mi formación cristiana, honestamente, no creo que arrancarle la vida a la persona sea ninguna solución. A nadie, sin excepción. El perdón es una de las grandes contribuciones del cristianismo. Y el compromiso también. El compromiso con la verdad, con el sacrificio. Ok. Una persona como tú que, en términos prácticos, incide en la vida de miles, y hablo de los miles de personas que les tocará experimentar con el nuevo modelo penitenciario en calidad de reo, en calidad de prisionero. Y de repente tú te enteras, con esto que pasó recientemente en la victoria, de gente que se supone que debió ser trasladada al nuevo modelo. Ahí son innúmeras las personas que perdieron la vida. Así es. De alguna manera, ¿hay algún dejo de cargo de conciencia, al más por estilo Oppenheimer, cuando se lanzó la bomba atómica? ¿Algún dejo de parte tuya? ¿De parte mía? ¿Algún dejo de...? Sí, sí, hombre, claro que sí. Mientras uno está vivo y ocurren situaciones absurdas, uno siempre se pregunta, ¿habré hecho lo suficiente para evitar que eso ocurra? Uno siempre tiene, ¿verdad? Más allá de las realidades, ¿verdad? De las realidades. Sí, cómo no. En el mundo hay 13 millones de personas privadas de libertad. Más del 90 y tantos por ciento, gente pobre, que no tienen un abogado, que no saben el idioma, que cometieron un delito famélico de robarse un mantel, un pote de leche. Y uno debe de sentirse como culpable, no únicamente por el tema de las cárceles, sino por la inequidad social. Yo le dije un día a Balaguer, en una conversación, ¿verdad?, respetuosa, yo le dije, Presidente, ¿por qué si en China al día de hoy más de mil millones de personas que son sus habitantes tienen desayuno, comida y cena? Se desayunan, comen y cena todos los días. Y aquí en República Dominicana, que somos siete u ocho millones en ese momento, que somos tres gatos, aquí hay gente que se acuesta sin comer. O sea, uno tiene su culpa. Uno dice, concho, pero ¿por qué no habremos hecho iniciativas para que el mundo sea distinto? ¿Y él te respondió? ¿Eh? ¿Y él te respondió? No, tú sabes que Balaguer era un camaleón, Balaguer lo que me dijo, ¿cuándo fue usted a China? Y se fue por ahí. Y no se metió en el fondo. Ahora, una última pregunta. La justicia como tal, y el aspecto, entre comillas, retributivo, me explico, una persona que pierde un ser querido y que clama por justicia, cuando en verdad lo que ellos quieren y desean es que esa persona vuelva a la vida. Pero saben, evidentemente, que el acto de clamar justicia no les va a devolver lo que en verdad ellos quieren. ¿No es acaso en verdad la justicia una vana ficción que existe y tiene su funcionalidad simplemente porque no tenemos nada más? O sea, la persona que quiere, tránganlo, me notó a mi hermano, a mi hijo, pero esa persona que trángan a ese individuo no le va a hacer feliz. Lo que esa persona quisiera en verdad es que ese ser vuelva a la vida. Entonces, ¿no has pensado tú en que la justicia no es más que simplemente una vana ficción que es lo único que nos queda ante la impotencia de retribuir física y espiritualmente aquello que se nos fue? Bueno, yo te voy a mencionar una palabra, un nombre. Lázaro. ¿Qué te dice ese nombre? ¿Qué te recuerda ese nombre a ti? No, Jesucristo, el personaje bíblico que fue resucitado después de la muerte por Jesucristo. Correcto. Es decir, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que todos pudiéramos resucitar. El mismo Jesucristo resucitó. Pero hemos visto que en los hechos, salvo ese milagro, parece que no se puede, que la muerte es un hecho consumado. Entonces, los demás seres humanos buscamos formas de mitigar esa situación. Los familiares, ¿verdad?, se conforman, oran, olvidan, lo mantienen en el recuerdo, hacen fotos, los estados tratan de que esas cosas ocurran, ocurran lo menos posible. las sociedades aprenden un poco, hacen un esfuerzo por aprender a identificar los responsables últimos, los responsables últimos, los causantes primero de ese tipo de injusticia. Por ejemplo, había una religiosa que decía, no, perdón, una religiosa, no, Víctor Hugo, en su libro ¿en los miserables? Los miserables, dos. Dice, los que pecan en la oscuridad no son culpables, los culpables son los que hacen la oscuridad, los que hacen la oscuridad que permiten que los demás pequen. Entonces, ¿qué nos queda ante el hecho consumado, que es el dilema que tú planteas? Es plantear formas de mitigación. La justicia no es una ficción en ese sentido. La justicia está diciendo, voy a tomar una medida correctiva, pero voy a también a hacer prevención para que eso no vuelva a ser. Y concluyo diciéndote, yo me retiro de este tema penitenciario en el 2022. Pero viene y ocurre lo de la victoria que tú y yo, que todos hemos visto. ¿Cuál es mi deber? Mi deber es ayudar. Ah, que yo me le fui a Miriam y me le fui a, ¿cómo se llama? al presidente. Y yo me fui y yo no vuelvo. No, ahí hay unos cadáveres, hay una familia sufriendo. Yo debo volver. Si hay un compromiso de querer hacer las cosas. Y te digo la verdad. Y te digo la verdad porque hay que buscar lo auténtico. Hay que buscar lo auténtico en todo. Cuando Luis Abinader me llama hablando de eso que tú dices de después de una muerte ¿qué se puede resolver? Bueno, él vio esa muerte y él pudo, aquí hay mil problemas, tú lo sabes, él pudo mirar para atrás, él pudo mirar para otro lado y envolver de manera mediática, los gobiernos saben hacer eso. Él llamó a su vero y me llamó a mí. Él sabe lo que somos nosotros, su vero y yo. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto su vero como yo le vimos una intención buena de sacar ese tema hacia adelante. Esa es la respuesta humana, no de Abinader el político ni el presidente, de Abinader el ser humano ante el dolor de otros. Dice, déjame buscar gente para que corrijan esto y no vuelva a pasar. Bueno, gracias a Roberto Santana por esta exposición en cuanto al tema penitenciario a nivel del día a día pero también incluso a nivel filosófico. Roberto, entonces, estás en la comisión, la nueva comisión que nombró presidente recientemente. Hay dos comisiones, hay una que la preside Subero para dar seguimiento al tema de la victoria, las parras y lo que venga, ¿verdad? La preside Subero. Creo que ha sido una buena decisión. Y hay otra comisión que se va a encargar de la reforma de todas las cárceles que faltan. Esa la voy a presidir yo siempre que, siempre que, por eso no ha salido, el plan que estoy terminando de actualizar porque lo sometí en el 12, en el 16 y en el 20 con todo y presupuesto cuando el equipo mío lo someta el presidente diga ok. Cuando él diga ok entonces yo lo acepto. Ah, pero que todavía no, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. En pie para el próximo. Gracias.